Más de 100 uniformados, entre Ejército Nacional y Policía, se tomaron el pasado miércoles en la noche los barrios Los Ángeles, Mirador del Norte y Villas de Girardot para erradicar todos los focos de actividades delictivas. Estas acciones, denominadas operativos express y que hacen parte de la emergencia sanitaria del COVID-19, dejaron como resultado la incautación de sustancias alucinógenas, capturas y recuperación de motocicletas reportadas conmurtadas. Podemos dar cuenta hoy de unos resultados operativos bastante importantes donde reportamos la captura de individuos por porte y comercialización de sustancias alucinógenas, bastantes sustancias, bazuco incautado, 147 mil pesos en moneda de baja denominación, la recuperación también de unas motocicletas que días anteriores habían sido hurtadas dentro del área metropolitana y reportamos 42 órdenes de comparendo realizados a personas porque estaban violando las disposiciones sanitarias de emergencia del COVID-19. Van 10 los operativos express realizados por las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga. Se espera que las denuncias ciudadanas a la línea 123 permitan seguir con estas acciones para combatir en conjunto a la delincuencia.